A su vez justamente desde acá se percibe lo que habíamos hablado cuando estábamos allá en el puente Muchísimas viviendas con agua directamente hasta el techo, como una que estamos viendo allí Y otras que en cierta forma están preparadas, no para evitarla cuando está inundada así Pero por lo menos como para que no se les inunde, se les moje todo Dado que la planta baja, son como por ahí los pilares y arriba tienen justamente toda la vivienda en sí Bueno, 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 bueno Hola chines, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un video nuevo El arranque de hoy, vamos a decir, es raro Y también el video en sí que vamos a hacer, o al menos el que intento mostrarles el día de hoy, también va a ser un poco raro Estamos manejando sobre esta ruta, como estarán viendo Que es la que conecta, por así decir, la ciudad de Gualeguay, que es donde nos encontramos en este momento Con el puerto Ruiz, que se los he mencionado en el video que hemos hecho de la ciudad de Gualeguay Y en el cual contamos también su historia y la relevancia que tenía ese puerto Por supuesto no me encuentro solo, ni estoy esquizofrénico La que está filmando en este momento de Julieta, saludarlos Ruiz Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá vamos humriendo de calor Humriendo de calor, no sé si se llega a ver ahí en la pantallita del auto, pero dice que hace unos 34 grados afuera Estamos en plena fiesta, esto se va a subir seguramente dentro de un par de semanas Pero bueno, vine acá, justamente vinimos a pasar la Navidad Y me encontré con una realidad que yo se las había mencionado Pero creo que tal vez no fue lo suficientemente gráfica como para que ustedes puedan contemplarlo justamente visualmente Cómo se percibe en todas estas zonas, sobre todo en el litoral Todo lo que tiene que ver, como habrán notado también en la miniatura o en la descripción del video Lo que significan las crecidas en sí de los ríos y las posibles o potenciales inundaciones de muchos de estos lugares Bien, acabamos de llegar, pero algo importante, datos solamente como para que sepan Pónganse repelente, por el amor de Dios Estuvimos hace un par de días acá, fue la noche, ¿verdad? Pero la verdad con todo este tema de las crecidas y eso, no sé si será por eso El tema mosquitos Sí, había, las paredes eran blancas, negras Negras totalmente llenas de mosquitos Así que bueno, repelente No importa la marca, mándenle, mándenle Como les mencionamos antes, estamos, nos encontramos en lo que se conoce como Puerto Ruiz Dentro de lo que son las zonas portuarias de Entre Ríos, se podría decir que fue una de las más importantes Hoy día está, no sé si un poco desmejorado, un poco por ahí no valorado Pero bueno, quedan algunos resabios de momentos importantes Como lo que se ven ahí, algunos hilos, hasta inclusive algunas construcciones acá, estos galpones No sé vos, que sos de acá Yo siento como que la gente lo usa muchísimo para pescar, ¿no? Sí, sí, a tirar la lancha, su canoa, su botecito y sale a pescar, pesca deportiva o pesca... Para comer Por amor al arte, por gusto, también para comer y vender Acá de hecho, yo creo que es uno de los negocios más fuertes de acá, de la zona del Puerto Ruiz Porque vos ves que todas las casas o venden pescados o venden carnadas, venden muchísimo pescado Decías también que como estamos más alejados de la ciudad, esta zona está como un poco menos protegida por todo este asunto de las crecidas que quedan Sí, 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 sí Además, bueno, queda bastante más lejos y bueno, la gente ahí que no tiene movilidad y demás Se llega a inundar o pasa algo, tiene el hospital y otras cosas importantes mucho más lejos de acá Se dificulta un poco y además tienen el río acá nomás, llega a venir una gran inundación No hay mucho que puedan hacer río Claro No sé si se acuerdan que habíamos hablado de la Solís, aquella locomotora que estaba restaurada Y de ese ramal llamado como primer entrerriano Bueno, acá se ve las vías de justamente ese tren que llegaba hasta acá para hacer el intercambio justamente Lo que traía para que se lo lleven los barcos o viceversa, lo que traían los barcos para poder llevarlo más directamente hacia la ciudad Como estarán notando, que son de acá lo deben saber muchísimo más, el río está bastante crecido y correntoso sobre todo De hecho, voy a ver si puedo conseguirles alguna imagen o algo por el estilo donde se pueda ver la diferencia que tiene comúnmente el agua en altura Pero bueno, un poco se puede notar allá a lo lejos, por ejemplo, donde se ve ese árbol, justamente el agua llega hasta el árbol También van a notar que no queda como muy claro justamente el caos en sí, el río, no hay como una orilla, una playa, no existe Que no pase acá, no pasa nada, está hecho justamente para eso, porque el agua se choque con esto Pero en toda aquella zona se nota como que el agua justamente va ganando de a poquito, poquito de terreno a medida que va creciendo Esto que parece una boca de subte, es claramente una bajada Y yo no sé si está directamente como a una parte donde no llega una playita, pero sí donde uno pueda caminar un poco y llegar al agua O está pensado por algún otro tipo de actividad, pero bueno, fíjense que es una bajada directa a escalera y el agua ya está llegando Por lo menos así es el primer escalón, porque la verdad no sé cuál sería el primero, pero fíjense que por lo menos no se ve mucho más abajo que ese A ver, y estamos hablando de una crecida, que por lo que entiendo es una crecida fuerte, importante, no es obviamente ni cerca de las más importantes que ha sufrido este lugar Por lo que entiendo, no sé, es como algo que puede llegar a pasar por lo menos una vez al año, una vez cada dos años, algo por el estilo, no sé si... Sí, la última que recuerdo, realmente no sé si hubo otra de tal magnitud, pero la última que recuerdo es más o menos en 2007 ¿De este estilo? No, muy... Ah, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, la última fuerte Que me acuerdo que mi mamá trabajaba en una escuela, que esa fue destinada a... Recibir evacuados Claro, recibir evacuados y demás Utilizaron la escuela, las escuelas para poder quedarse ahí hasta que se mejore la cosa Obviamente la idea del video no es mostrarles solamente cómo afecta a esta zona por ahí mucho más lógica Que es la del puerto, la mucho más cercana al río, la gente que vive ahí Sino que vamos a tratar, a ver si conseguimos algunas imágenes más de diferentes lugares como para que se entienda No solamente cómo lo afecta, sino la visual y un poco la diferencia que suele tener estas situaciones Una situación cotidiana, normal, versus en este momento cómo está la cosa Otra parte importante que afecta y que se puede ver muchísimo cuando estás manejando por el camino este que va hacia el Puerto Ruiz desde la ciudad Es justamente los campos, o muchísimo de los campings también, que trabajan por sobre toda esta zona y que también dan al río Como verán, justamente, el agua llega a lugares donde en teoría no suele llegar No digo acá, donde frecuentemente se arman como unos zanjones tanto de un lado como del otro Sino ya mucho más adentro, se nota el agua que llega a los árboles, bueno, ni hablar del poste de luz, los alambrados También pudimos ver algunos animales que se acercan por ahí a un área más seca No porque les moleste tanto el agua en sí, porque bien o mal esto no es tan profundo toda esta zona Pero bueno, justamente hay momentos donde buscan comer un poco de pasto seco, un poco de tierra seca Y bueno, vienen más para estos lados Algo que Juli recién me comentaba era el tema de las víboras Y yo estoy acá, sin medias acá Sí, cuando llueve tanto acá, imagino, pero yo lo veo más en la costanera En épocas de lluvias fuertes, donde hay crecida de ríos Empiezan a salir las víboras y por ahí vas caminando por la costanera Que mucha gente lo utiliza como para correr y hacer deporte Se van atravesando las víboras también en la calle Y también hay mucha gente que las mata y las deja ahí como por advertencia de que tengas cuidado De que en cualquier momento te pueda aparecer una víbora Supongo que mucha moto, mucho auto en la pisa Sí, sin querer también, de todos los tamaños, víboritas así y víboritas grandes también Macanudo Bueno, vámonos acá entonces Ahí como les estuvimos firmando recién, viniendo para el lugar que ahora les voy a mostrar Habrán notado que como en toda la zona por ahí más urbana No pareciera, nada, ningún indicio de que el agua esté por llegar o algo por el estilo Muchísima de esa situación en sí tiene que ver la defensa costera que se hizo en el año 2003 Y que ahora en un rato también vamos a ver para ver cómo está actualmente Pero antes de eso, quería mostrarles un lugar que justamente cuando hicimos el video no pudimos mostrarlo ¿Se acuerdan que en aquel video de Gualibay les había contado que había un puente que se hizo en cierta forma famoso? En cierta forma famoso porque se había derrumbado en sí por una crecida Bueno, al parecer con esta crecida volvió a suceder de que se derrumbó otro fragmento de dicho puente Como para que se den una idea de la magnitud en sí, de cuánto varía justamente el río en una crecida Les muestro ahora, miren esta imagen ahí Ese es un momento por ahí más convencional Y ahí van a percibir justamente eso, ¿no? Que la altura o la diferencia que hay entre el agua en sí y donde está el puente No, no, no sé, es normal, vamos a decir Bueno, fíjense cómo está ahora Sí, eso que están viendo ahí es nada más y nada menos que el puente Pellegrini O justamente lo que se ve, esa partecita de ahí del lado izquierdo Es lo que ya en cierta forma estaba derrumbado como vimos en la foto Y ustedes fíjense qué tan cerca está el agua justamente del puente en sí más allá de lo derrumbado Digo, no, imagínense la parte normal, qué tan cerca le está pasando el agua y con qué fuerza en sí está pasando Verán lo correntoso que es, la cantidad ahí de remolinos en sí que se hacen Lo cual lo vuelven absolutamente peligroso si alguien se cae ahí Por lo que vimos en las noticias fue que antes de ayer, aquel sector que se ve ahí como ese hueco Bueno, hasta hace unos días había puente ahí también y también se derrumbó al igual que este sector de acá Ahí Juli que tiene la cámara que tiene un poquito más de zoom Les va a mostrar cómo se ve todo justamente la cercanía del agua con el puente Y a su vez también mostrarle cómo allá se nota que hay algunas viviendas o en tal caso allá a lo lejos Qué tan cerca está el agua en sí A ver, cerca no, están directamente ya en lo que sería la planta baja de su casa Un detalle particular, muchas de esas viviendas en cierta forma Primero están pensadas como para posibles crecidas, en caso de que sean fuertes, bueno, ya están preparadísimos Se van de esas casas con todo lo que eso significa Pero bueno, van a notar tal vez o conocerán los que vivan en una zona más de ribera Muchísimas veces todo lo que es la parte principal en sí de la casa está siempre puesta en un primer piso Y abajo es como, no sé, funciona medio como galpón Todo lo que no haya tanto drama que se inunde o moje se deja abajo Y arriba, bueno, justamente se deja lo que se especula con que el agua no llegue Hay algo que comentaba Jury recién, mientras estábamos hablando Es que hay como mucha queja de los vecinos sobre este nuevo derrumbe que tiene el puente Pellegrini Bueno, el puente para nosotros es un patrimonio histórico para la ciudad de Gualeguay Se le tiene mucho cariño, por así decirlo Es un lugar donde la gente viene a pescar cuando hay subida de los ríos Es como un punto turístico también se ha hecho Es viejo, es histórico y para nosotros es importante y que no se mantenga Con aquel derrumbe, el primer derrumbe en 2013, un gran derrumbe Donde ya se veía que eso iba a pasar Ya con este segundo derrumbe es como, no cae bien en la gente Gualegia Ese derrumbe que tuvo en primera instancia Fue por justamente una falta de mantenimiento Porque no le dieron más pelota al existir un nuevo puente Que es esta ruta en sí por la que estamos andando Bueno, al parecer este segundo derrumbe no cayó bien Justamente por la misma causa, se entiende Obviamente la fuerza que pueda tener el agua en sí Pero tampoco se está haciendo nada como para preservar Bien Guachines, el último lugar que les pensaba mostrar Justamente como punto comparativo Es nada más y nada menos que el parque Quintana Donde estuvimos, de hecho, en este puente que estamos caminando Y que ahora están viendo las tomas de drone que hicimos aquella vez que filmamos Es también el mismo donde hicimos la miniatura del video, ¿no? ¿Ok? Sí Hicimos la miniatura acá, así También creo que la contraluz, porque le hicimos vamos a tomar la tardecita Pero bueno, lo que están viendo justamente acá abajo nuestro es Nada más y nada menos que el río Gualeguay Original, ¿no? Vamos a decir, antes de que se haga el brazo Que vamos a tratar de ver ahora en un rato Este río Gualeguay antiguamente sufría lo mismo que sufre actualmente el río Gualeguay Que no es este, vamos a decirlo de alguna manera ¿Por qué? No sé si se acuerdan que en el 2013 se hizo una gran obra Ya se los mencioné igual recién Que básicamente era una defensa costera La idea de hecha defensa costera no era simplemente hacer un terraplén Sino también hacer un brazo, que es el que se va a ver del otro lado del terraplén En el cual, vamos a decirles, es el brazo inundable del río Mientras que este brazo original del río Gualeguay iba a quedar, vamos a decirlo de una manera, regulado Tiene como un sistema ahí de compuertas que lo que se encarga es de regular cuánta agua entra o no por este sector De esa manera, se puede manejar el caudal de agua que hay acá Y el caudal de agua también que llega a la zona, que sería la parte más de la ciudad en sí Por dicha razón, también por el terraplén que vamos a ver en un ratito Se puede decir que toda la ciudad, una gran parte de la ciudad, por lo menos la cercana a este río En este momento no se encuentra inundada Fíjense lo crecido que estaba el río donde vimos recién Y acá está bastante similar, por no decir para mí idéntico Aunque para vos no, para vos tampoco Sí, puede ser, la verdad que puede ser Tendríamos que ver de nuevo el video a ver qué onda Pero yo por lo que tengo, recuerdo lo que filmamos aquella vez Está bastante parecido El nivel de agua, la verdad, lo mantuvieron No creo que en función de cómo estuvo ese día, pero sí Un poco, debe ser como un estándar de altura que tiene que tener este lugar como para nada Que de todo piola Todo esto que estamos viendo es el famoso terraplén Realmente funciona como un soporte para las crecidas Para que el agua no pase por este lado Esta obra, la verdad, es impresionante En función de la cantidad de problemas que le ahorra la gente Justamente para que no le llegue el agua a sus cárcel Lo que estoy buscando es que entiendan la relevancia en sí Que tiene la obra civil, esta que estamos viendo Para la gente de Gualeguay, pero como también lo puede tener para muchísimas otras personas de otros lugares Que tal vez estas obras aún no se hayan hecho Y que bueno, en cierta forma son, la verdad, realmente necesarias No tengo datos de que alguna vez este terraplén haya sido desbordado por una crecida ¿Vos sabés que alguna vez se desbordó? Como tal? ¿Que sepas? No sé No hiciera justamente nada Por lo menos a tiempo Para que la ciudad no se inunde Bueno, la idea Más allá de las horas Es el control en sí de su operación Lo que hace que sean efectivas Bueno, esto que estamos viendo en este momento ¿Que bajamos hace cuánto ya? ¿Siete meses por ahí? ¿Cuándo hicimos ese video? Sí, sí En enero En enero, casi un año No sé si recuerdan Si no lo vamos a estar viendo Caminamos por toda esa parte Fuimos todos por allá atrás Mostramos como era todo un poco de arena Yo no creo que se pueda llegar a identificar Pero el terraplén en sí Este es el primero, ¿no? El fundamental, vamos a decirlo Donde nosotros en un momento filmamos Que nos paramos en un segundo terraplén Y pudimos ver el segundo brazo de agua Es allá, no sé si se llega a distinguir Donde hay una primera tanda de árboles Bueno, es ahí Si se acuerdan No llegamos hasta la otra punta Donde están los árboles altos Porque justamente había que cruzar el río Para poder llegar ahí Intenté de mil maneras diferentes Mostrarles Qué tanto afectaría el agua Si cruzara este terraplén Con el drone volando rasante Más o menos ahí a un metro del agua Pasando justamente por el terraplén Y todo lo que se ve abajo Justamente sería lo que en este momento Tendría No la misma cantidad de agua tal vez Porque se difuminaría más en la ciudad Igual bajaría un poco el nivel Pero inundaría todo lo que se ve Del otro lado Del original río Gualeguay Así que bueno Entonces, todos son fundamentos Que estoy dándoles Como para que se entienda La relevancia de esta obra Que obvio No, no es infalible Esto puede fallar Como dijimos Pero bueno, es importante Para que en este momento No estemos caminando sobre el agua Un último lugar que quiero mostrarles Que justamente en el primer video Que hicimos en Gualeguay No llegué a mostrarles Es esta zona Que es más como un balneario Por lo que me dijo Juli Que está filmando allá Que la verdad, bueno De balneario ahora tiene poco Es más, para allá hay una bajada también Que está igual que esto Bajás por esa rampa Y tuqui Agua Ayer pasamos y la verdad Muchísima gente está aprovechando Estas bajadas Como para tirar los Los botecitos Los kayaks Tiene Y hace un poquito de actividad Que no sé si es peligroso o no Pero bueno Que lo estuvieron haciendo Lo estuvieron haciendo No es de bottom Simplemente es descriptivo Un poco del contexto Y como la gente Lo va tomando O lo va aprovechando A su vez justamente Desde acá se percibe Lo que habíamos hablado Cuando estábamos allá En el puente Muchísimas viviendas Con agua directamente Hasta el techo Como una que estamos viendo allí Y otras que En cierta forma Están preparadas No para evitarla Cuando está inundada así Pero por lo menos Como para que no se les inunde Se les moje todo Dado que la planta baja Son como por ahí Los pilares Y arriba Tienen justamente Toda la vivienda en sí Si bien los pronósticos Al menos lo que estuvimos leyendo No hablan de lluvias Ni nada en particular Porque también entiendan esto Las inundaciones que se dan acá Poco tienen que ver Con las precipitaciones Que se dan acá Generalmente Toda esta cantidad de agua Que estamos viendo No tiene que ver Con la lluvia que cayó Sino con los afluentes Y la cantidad de otros ríos Que desembocan En el río Boleguay Entonces van aumentando Su caudal Y esto está yendo Aguas abajo Hacia el Paraná Por lo que en cierta forma Se puede prever Si el nivel de agua La cota en sí que tiene Va a seguir creciendo O no Dado que en pueblos Que están mucho más al norte Ya se sabe Que hay cierto nivel de agua Y que bueno Lógicamente va a empezar A venir para acá Esa cantidad de agua Por lo que estuvimos viendo No es muy prometedor Al parecer puede que esto Suba un poco más Esperemos que no Y esperemos que cuando yo Ya esté subiendo este video No sea ni noticia Ni nada Por lo menos negativo Que sea por lo menos Esto así Un toque controlado A pesar de las cosas No tan buenas que vimos Pero que por lo menos No afecte a más personas De las que ya ha afectado Pachines sin más Ahí Julio sigue trabajando Sacando algunas Haciendo algunos videos Ahí para algunas tomas De las que estuvieron viendo Y nos vamos a despedir Les vamos a pedir por favor Que le den like al video Si les gustó Que se suscriban Activen la campanita Y si quieren colaborar Económicamente con el canal Pueden hacerlo a través de este alias Para esta clase de videos Que por ahí no son Los convencionales Que veníamos haciendo Mostrando un lugar Más turísticamente Su historia Y eso también les gusten Y nada Nos vemos la próxima No tenemos idea cuándo Ni tampoco dónde Ah vos querés decir algo más Vos que sos de acá Pará perdón No Decirle algo A la gente igual ella Que pueda ver el video No No Listo Una mujer de pocas palabras Hay que decirlo Chau chau Subtitulado por Jnko